Ingresa a trabajaconnosotros.integra.cl Selecciona uno de los tres banners principales, Sala Cuna y Jardines Infantiles, Oficinas Regionales o Casa Central. Marca el botón Ver ofertas. Busca la oferta de tu interés y haz clic en Postular. Cuando hayas ingresado al detalle del cargo, haz clic en el botón Postular. Ingresa un correo electrónico que uses frecuentemente y del que recuerde su clave. A continuación, escribe una contraseña y repítela para confirmar que fue escrita correctamente. Acepta los términos y condiciones y marca el botón Ingresar. También puedes registrarte usando tu perfil de Facebook o tu correo de Gmail. Si ya tienes una cuenta, ingresa aquí. Al ingresar por primera vez, te invitamos a revisar un video donde te contamos cuáles son los valores y compromisos que distinguen a nuestras trabajadoras y trabajadores. Ahora, haz clic en Continuar. Ingresa a tu currículum vitae en formato PDF o Word. Recuerda incorporar en tu currículum el último cargo y empresa en que te desempeñaste. Completa con tus datos la sección Información personal, nombre, apellido, correo, teléfono, entre otros. Luego ingresa a tu información educacional, por ejemplo, carrera que estudiaste y año de egreso. En la sección 4, Preguntas de la empresa, responde a las consultas relacionadas con tu experiencia laboral y conocimientos específicos, dependiendo del cargo al que postulas. Cuando termines tu registro en la plataforma Trabaja con nosotros de Fundación Integra, también habrás finalizado el proceso de postulación al cargo al que ingresaste previamente. Ingresa al correo con el que te registraste y comprueba que recibiste un mensaje confirmando tu postulación. Si quieres revisar tus postulaciones, vuelve a la plataforma TrabajaConNosotros.Integra.cl y haz clic en el botón Mis postulaciones ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla.